Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas Que te vayas En un lugar En un segundo Quiero que te vayas Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Quiero que te vayas Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te vayas Que Dios te vayas Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que Dios te vayas Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te pude partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré